La bancada panista volvió a incendiar los ánimos al interior del Pleno de la Cámara de Diputados y llamó imbécil, asesino, miserable, cretino y doctor muerte, entre otros calificativos, al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Fernando Torres Graciano, legislador del PAN, solicitó más presupuesto para vacunar a menores de edad y sostuvo que así debe de ser, aunque el funcionario asegure que no se requiere. Se tiene que dar más presupuesto para vacunar a los niños a partir de los 12 años. Y aunque el doctor muerte, López-Gatell, diga que no es necesario, los expertos, los que sí saben y muchos países de América Latina, de Europa, Estados Unidos, lo están haciendo, aunque este imbécil diga que no es necesario. Diputado, se le colmina a no usar palabras que ofendan o denigren. Estamos tratando de llevar un debate de respeto. Estamos tratando de llevar un debate de respeto de todas y todos. Y para pedir respeto hay que dar respeto. El morenista Pablo Amílcar pidió el uso de la voz y exigió al diputado Torres Graciano que presente una disculpa pública por lo que acababa de decir y que se retiren del diario de debates las palabras que dijo sobre Hugo López-Gatell. Más tarde, el panista Carlos Alberto Valenzuela pasó a solicitar más recursos para medicinas y retomó el tema donde expresó que López-Gatell es un asesino, es un genocida, es un necio y un insensible. Por su parte, Mariana Gómez del Campo, también del PAN, interpuso una reserva para solicitar recursos que garanticen las quimioterapias para niños con cáncer y volvió a remeter en contra del subsecretario. Me sorprende de verdad que vengan aquí a defender a un personaje tan nefasto como lo es el doctor Muerte, el doctor López-Gatell. Frases lapidarias de este miserable, cretino, necio, infeliz, mísero, mezquino y asesino y faltan calificativos, se merece una lista inmensa porque será juzgado. Créanme que será juzgado.